hola queridísima familia aquí nos encontramos en el mercado donde vamos a ir a comprar pues no sé verduras frutas no sé por aquí pero por aquí vamos a empezar un recorrido en el lugar de el mercado de son sonate en un día sábado que está pero llenísimo está bueno esto andamos buscando un lugar donde comprar la carne aquí en el mercado y aquí vinimos a encontrar la carne y ese que esta carne es la que ahorita viene llegando al mercado y ah 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 No, 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 no ¿Qué es la lengua? No, este es el vaso Vaso Ah Este es la lengua Ah Este es el gato 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 poliol Jajajaja Este es el hígaro Este es el riñón Este es el vaso Este es el vaso No, tantos cuentos Ah bueno Déjenos pasar carnicera tía Blanca también Este es la misma vez Bueno y aquí seguimos, vamos a ir a comprar la verdura y ahí ver Cece con su mochila, su morral. Jajajaja En el Trabajo el Trabajo y el Trabajo de la Trabajo Los curtidos, que ricos los curtidos aquí, 2 y media de salmón Este es el huaste, ah jalapeño no me voy a llevar, no, el otro es jalapeño Este es el jalapeño, este es el huaste, también de jalapeño es la que está ahí Este es el huaste, es papaya, bien visto Para eso dos colas ¿Y este? Dos colas Este es cebolla ¿Vamos a ver? Más laguna ¿Ahí vamos? Sí 4.25 voltios 4.25 voltios 4.25 voltios ¿Vamos a reventar? 4.25 voltios 4.25 Ah no, no Se lo me la papa, se lo me la papa Yo creo que no empace No, no No es que he comido bastante Ah bueno Es que la papa se lo me la papa Los coquitos Los aguacates Los aguacates Dame una cuara de cilantro Shhh ¿Qué pasó? Ya no hay No me importa No me importa No me importa No me importa Para la rata No me importa Y ую Ah bueno Vamos a ver Heheheheh ha 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 ¿Quién más iba a comprar? Pues aquí iba a comprar los tomates. ¿Aquí quieras te puedo venir a ver las flores? Mira estos chiles, me habías de no ver ni de ver. Ay eso me han rico para comer con... Este es el cole gallo. Vamos a llevar una cora para sacarse aquí. Debe tener tiempo de no ver de los chiles. ¿Qué va a llevar? Tomate, dos dólares. Tomate grueso, grande. Para chimón lo quiero, pero así cocido. ¿Dónde ves? Para chimón. ¡Ajá! ¿Qué es este? ¿Qué es este? Dos dólares. Dos dólares. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Chile? ¿Dos coras? ¿Chile, jarapeño? No, de pelo. No, de pelo. ¿Y de esto cuánto vende? ¿Por cora? ¿Cora? ¿Quieres 50? ¿Una cora? ¿Una cora? No, cora. ¿Una cora me da? ¿Una corita? Sí. ¿Este es el chile? ¿Ese es chile con la de gallo? ¿Va que sí? Sí. ¿Una cora? Sí, una corita. Aquí estamos comprando. ¿Sí? Sí. Lo acabamos de ocupar para la tarde. Yo voy al chile y me hace agua la saliva. No moleste. ¿El pepollo? No. ¿Para qué? Sí, ahorita solo es.